Me voy, amor, no esperes más, mi corazón se tiene que marchar. Me llevaré hasta la penumbra de tu piel, para juntos amanecer. Mañana yo, ¿dónde andaré? ¿Quién sabe, amor, en qué pueblito moriré? Me voy, amor, espérame, Diosito me ha pedido antes de ayer. Que te devuelva hasta el perfume del ciprés, aquellas noches que te robé. Mañana yo, ¿dónde andaré? Pero te juro, amor, que un día volveré. No, no llores, por favor. El agrio, no te vayas, quédate. ¿Por qué será que se estremece hasta la piel? ¿Será que te amo como nunca me? Pero amanece, ya lo ves. Me voy, amor, te dejo un beso, espérame. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Bueno, bueno, chicas. ¡Es espectacular! Chicas, ¿qué les toca decir a ustedes? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Las chicas quieren más, chicos. ¿Qué opinan? Vamos, vamos, otra más. ¿Vamos? Lejos la tarde moría, y yo por tu ausencia moría también. ¿Cómo no voy a morir sin tu amor, si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor, si se mueren las tardes sin sol? ¿Sabes, muchacha, que aquí la tristeza es la misma que contigo va? Por ese valle que a la soledad me destina sin saber amar. Por ese valle que a la soledad me destina sin saber amar. Me muero lejos de ti, amor, nunca sabrás, no lo sabrás. Cuanto lloré, pero cuanto te amé, aunque sé que no te supe amar. Si mi destino es morir sin tu amor, ¿cómo mueren las tardes sin sol? Ahora, les digo, mientras ustedes cantaban, ya sé selfie, ya está en el Instagram. Uy, perdón, perdón, perdón. Chicas, la verdad que increíble. ¿Qué opinan, chicas? Hermosa, espectacular. Falta la viola, nomás. Sí, no, chicos, genial. Y bueno, ¿cómo no ser que terminamos esta nota? ¿Qué les prometí? Las chicas compartieron música, estaban viendo a los que llegaron primero cómo desfilaban. ¿Ustedes se animan? ¿A desfilar? No. Yo le peleo al Diablos. Yo creo que es lo único que sí. Sí. Bien, aplauso, chicas. ¡Aplausos! Veníme, veníme, veníme. Ya, anima, te anima. Chicas, yo creo que tiene un aire a quien diga. ¿A quién? A un músico. ¿A quién músico? ¿A Ricky Martin? ¿Quién dijo Ricky Martin? ¿Romeo Santos? Claro, viene ahí, veníme. Conta por qué, digamos. ¿Por qué, por qué Romeo Santos? No, no. En un canal, digamos, competencia, por así. Bueno, no, estuvimos haciendo un programa en otro canal y una chica sacó una foto con él. Le dice, ¿puedo sacar una foto? Sí, bueno, cómo no, bueno, se sacan una foto y la etiqueta, el Facebook, diciendo que acá con Romeo Santos. Romeo Santos tiene que nacer ocho veces para tener la facha de mi loco. ¿Qué es Romeo Santos? Aparte, la voz de Romeo Santos parece un pitito y mi compadre tiene un vozarrón, va. A ver, a ver, a ver, a ver. Demostremos que no soy Romeo Santos. Así canta Romeo Santos. A ver, a ver, a ver. No, no lo soy. Bueno, chicas, a ver, ¿se preparan quién con Romeo Santos? No, no, levanté, perdón. Pul, pul, pul. Esto queda así. No me lo confundan, mi loco, con la competencia. No, 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 por supuesto. ¿Qué tal la viste a las chicas desfilando? No, bien, no, no, espectacular. Julio, Romeo sabe, Julio. Espectacular, ¿no? No, no, ayer en el solo los modelos son billudos los chicos, son billudos, son billudos para todos. ¿Y vos por qué no te animaste? Sí, me animo, es que no, ¿no has puesto la parte que desfilo yo? Sí, pero solo no. ¿Cómo? ¿Cómo que solo no? Chicas, ¿lo vieron desfilar solo? No. Sí, desfilado solo. No, en el próximo programa. En el próximo bloque. En el próximo bloque. No, continuamos más el programa. Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad que te la pasaron. Bueno, genial. La verdad que, bueno, es un programa que tiene mucha dinámica, mucha locura, de manos de las conductoras, así que eso está bueno, está bueno, eso está bueno. Así que gracias por la invitación. No, ¿y Julio, Romeo? No. Julio, dime. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Chile. Muy divertido, muy divertido. Gracias por invitarnos y, bueno, espero que le guste la gente, sobre todo. Sí, por supuesto. Y se ríe mucho en la casa. Por supuesto, porque no. Y bueno, del otro lado, el creador de una de las letras de la música de este tema que sonó mucho, ¿cómo te sentiste? Muy bien. La verdad que pasar una tarde así con chicas tan lindas a la vuelta, volver a la casa va a ser complicado. ¿Por qué? La verdad que la pasamos muy bien. Estuvo muy lindo y muy divertido, por sobre todo, del programa. Así que espero que la gente también lo disfrute como nosotros acá. Bueno, genial, chicos. Bueno, por último, quisiera que nos digan para ustedes qué es la Declaración de la Independencia, qué es cumplir 200 años. ¿Quién me responde en la Declaración de la Independencia? Bueno, cualquiera. Para nosotros es una emoción tremenda. Estamos viviendo, les quiero decir a las chicas y a toda la gente, estamos viviendo un momento histórico. No vamos a estar para el cumpleaños 300 de la Independencia. Estamos en el 200. Entonces hay que vivirlo y, bueno, hay que llevar el corazón, digamos, en chido de emoción por eso. Así que, bueno, contentos. Genial, chicos. Y acompañar a la Zapada en todas las actuaciones, en todos los festejos que va a haber este año. Y bueno, y también a todos los artistas tucumanos, porque creo que la base, digamos, del éxito en Tucumán es que entre todos nos demos una mano. Así como a las chicas, también le decíamos todo el éxito en su carrera. Y decirles que no, que esto comienza acá, pero no termina acá. Que la que no le toque estar hasta la final, que sigan luchando para que Tucumán siempre esté en lo más alto en todos los rubros. Por supuesto. Bueno, las chicas justamente le están compingiendo para la Elección de la Reina del Bicentenario. ¿Te animás a estar ahí filando con las chicas? Por supuesto. ¿A qué hora hay que estar? ¿A qué hora hay que estar, dice? ¿Y vos? ¿Vas a estar ahí? Sí, obvio, obvio. ¿A qué hora es? Sí, 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 sí. Bueno, le recordamos también a la gente, le invitamos a ustedes, a todas las chicas que están ahí. Todo este equipo que está acá, por supuesto que vamos a ver la zapada, ¿verdad, chicas? Sí, obvio. Bueno, y ustedes, chicos, la zapada, ¿van a verlas a las chicas a la gala final de la Elección de la Reina del Bicentenario? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a estar ahí presentes. Sí. Obvio, obvio. Haciendo la guante. Sí, seguro. Si hay que cantar una canción, también se lo hace. Bueno, vamos a cantar todos juntos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Los esperamos pronto para compartir más locuras. Bueno, gracias, Sofía, una vez más. Y bueno, y hago, aprovecho este espacio también para agradecer a un amigo, a Cacho Avellaneda. Y bueno, y agradecerte por este espacio y dedicarte, digamos, todo el éxito para tu programa. Y bueno, y sabes que podés contar siempre con la zapada para formar parte de esta locura o de este tipo de cosas que se hacen en tu programa que a nosotros, la verdad, que nos gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Y terminamos con un aplauso grande. Gracias. 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 Gracias.